Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una ruota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida La, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la ¡Mi gente! ¡Opa! Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, vive, sigue Siempre para que no mires pa' atrás ¡Eso! ¡Mi gente! ¡La vida es una! ¡Ajá! Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la ¡Ajá!